Cinco integrantes de la banda delincuencial La Esmeralda fueron atrapados en las últimas horas en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios pertenecientes a la seccional de investigación criminal Sijín, inteligencia policial con apoyo del batallón de infantería número 33 Junín y la Fiscalía General de la Nación. Según las investigaciones, los indiciados conocidos con los alias de Junior, El Visco, El Primito, Julio y María, serían integrantes de la banda delincuencial autodenominada La Esmeralda y vendrían afectando diferentes sectores, especialmente el barrio 9 de agosto del referido municipio. Se presume que esta banda comercializaba en promedio 700 dosis diarias de sustancias estupefacientes entre marihuana y derivados de cocaína, que les representaba ingresos mensuales superiores a los 40 millones de pesos. Se pudo establecer también que el cabecilla de la estructura sería alias Julio, según las investigaciones hechas por la policía, quien presenta procesos judiciales vigentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, por darse para financiación del terrorismo y grupos de delincuencia común organizada en el año 2023. La acción policial permitió también la incautación de 807 gramos de estupefacientes, representados en 649 gramos de marihuana y 158 gramos de cocaína, cuatro celulares y más de 2.600.000 pesos en efectivos, al parecer producto de la comercialización de esta droga. Los capturados con una trayectoria criminal, al parecer entre los 3 y 10 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ahora tendrán que responder por los delitos señalados y tipificados en los artículos 340 y 376 del Código Penal Colombiano.